Aún me pregunto si guarda una bala con mi nombre O si ya lo borro pa' escribir el de otro hombre Aprieta el gatillo y apunta mal pecho El mismo en el que te acostas Pero aunque ya no puedas verme el dolor no se acaba No puedes borrar lo que fuimos, amigo, te amaba Puedes quererlo, querido, quería, amaba Ojalá pudiera dártelo, ojalá te lo pudiera regalar Pero lo olvidó, fui suyo, no sé cuándo olvidará Una bala con mi nombre Aún me dan escalofríos pensando en todo lo que fuimos Nena, tú me hiciste un hombre, fueron muchos años, estoy agradecido Nos llevamos par de golpes y lo superamos, todo estaba escrito Mirando clínicas de aborto por lo bajo, juntamos el dinerito Ya no sabes nada de mí, no añades cuando hablan de mí Creo que no estás mal conmigo, simplemente ya no tienes nada que decir No te culpo por cuidarte, tampoco por elegir, haz lo que tengas que hacer No puedes borrar lo que fuimos, amigo, te amaba Puedes quererlo, querido, quería, amaba Ojalá pudiera dártelo, ojalá te lo pudiera regalar Pero lo olvidó, fui suyo, no sé cuándo olvidará Una bala con mi nombre 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 ¡Gracias!